Hola a todos y tal, soy Sabu con DosTeses y vivimos en mi canal Hoy estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy chicos os traigo el último episodio De la serie de peleando contra los compas Y ya faltaría el episodio final Este va a ser contra Raptor Gamer Y el siguiente ya va a ser contra todos los compas Así que chicos, vamos a empezar Y bueno chicos, hoy os traigo los Lucky Blocks de Water Y nos vamos a enfrentar contra Raptor Gamer Y en el próximo chicos, nos enfrentaremos contra Mycrack Contra el Trollino, contra Timba y contra Raptor Gamer Así que chicos, si no habéis visto los últimos episodios Los tendréis abajo en la descripción Pero vamos a empezar Y vamos a ver que tal hoy chicos Porque a Raptor lo he puesto bastante chetado Y va a estar complicado entonces Vamos a ver si tenemos suerte Pero también os digo que si vio que llevamos 16 Y ya llevamos suficiente Lo hacemos con 16 Entonces vamos a empezar Lo primero, unos bloques de tierra Muy bien, super útil Vamos a ver, siguiente Perfecto, perfecto Si es que estoy, estoy hoy Es un no parar esto, chicos Es un maldito no parar Vamos a ver que tal Vamos a ponerlo para aquí Porque al final vamos a morir Si o si Ya sabéis que tengo una suerte tremenda Y como ya sabéis A ver, vale Luego nos enfrentaremos Uy ¿Qué es esto? A ver A pensar que era un baño de cañón O algo de eso, eh Vamos a ver que más ¡Ah! Una pechera Con el chestplate Bueno, tampoco tiene Tiene mucha más cosa, ¿no? Bueno Bueno, 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 bueno Es un templo Es como el de los lúquiblos normales Pero Como de agua ¡Ay, ay, quita, 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 quita Vale, vale, vale Hemos sobrevivido Vamos a coger un poco de madera Si se ha caído por aquí Vale, perfecto Ha caído aquí un poquito de maderita Que nos va a venir Perfecta Y encima tenemos aquí bloques de hierro Por si lo necesitamos Vamos a ver, ¿qué más? Un lúquiblock, mira Con suerte menos 94 Mmm, vaya Es que me voy a alejar Está más claro Está más claro que el agua Por Dios Estaba más claro Que el agua Vamos a romper aquí A ver si tenemos algo de suerte ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué suerte, chicos! Vale, vale, vale Vale, tenemos que romper esto Y corriendo Poner lava encima, ¿eh? ¡Ay, perfecto! Madre mía ¡Madre mía de la que nos hemos salvado! Por favor, qué suerte Vale, vale Oye, nada mal, ¿eh, chicos? Estamos teniendo mucha suerte Oye, les digo Como no nos toque nada cheto Va a ser Va a ser imposible Matar a Raptor Porque es que ¡Ah! ¡Mira, mira, mira, mira! Bueno, 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 bueno Antes lo digo Antes me toca Tiene Heist esto Aunque esto pega ¡Mira, mira, mira cómo pega esto! ¡Rapidísimo! Tiene 17 daños Bueno Yo diría que con eso ya estaría Y aquí La Optomy ¿Qué? ¿Cómo? ¿A Optomy? No, no, no entiendo No, no, no entiendo Oye, que... ¡Ay! Infected Potion La Poción Infectada Minim Fatigue Instant Damage Veneno 3 Wither Bueno, 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 bueno Creo que con esto Y con la espada ya estamos Súper bien Vale, perfecto, perfecto ¿Qué es esto? Una Pechera Aquamarine Yo creo que va a estar más cheta esta Perfecto, sí Está más cheta Me da un corazón más ¿Listo? Prismarine Leggings Perfecto Madre mía ¿Qué es esto? Bueno, bueno Que me reviento Guau, pero yo Que le he reventado Le he puesto finísimo ¿Listo qué es? ¿Mejor esto o esto? Son mejor estos Aparta Aparta, bicho Vale, ¿y esto qué hacen? Eh... Nah, no está mal Pero prefiero el otro Vale Vale, vamos a seguir Vamos a ver qué tal Ponemos siguiente bloque No me digas eso, por favor Aquí está Bueno No debería haber gastado esto Pero tampoco pasa nada ¿Qué nos ha dado? Rotten Flesh Nada ¿Y esto? No me digas eso, por favor Que hay un bicho de estos No, 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 no Este bicho Cuando nos pega Nos mete una cosa rara Y así no No vamos a poder pegar rápido Vamos a matarlo rápido Por aquí Vente Último golpe Venga, a lo vas Nos ha dado esponjas Y pescado Igual nos va a venir Perfecto para poder comer Bueno, aunque nos ha dado uno Así que tampoco Tampoco Es una barbaridad, ¿no? Siguiente Más lucky block ¿Qué es esto? Oh, con 75 de suerte Bien, bien, bien Mira, ¿por qué quiero esto? Ya me dirás tú ¿Para qué quiero yo eso? Siguiente Water lucky Ticax O sea, el pico El pico de la suerte Vale, guay ¿Listo? Ahora la hecha ¿Me está tocando todo o qué? Esto tiene 14 Y esto tiene 17 Bueno, bueno Madre mía, qué cheto ¿Listo? Caballo ¿Puedo montar alguno? La carne me va a venir Perfecta Lo siento, chicos Pero la carne La necesito O no la carne Ah, lo caballo no la carne Me cago en la leche Pensando que era carne Eso da cuero Vale, ahora un casco Coral Esto yo creo que va a ser mejor ¿Vale? Sí, perfecto Es mejor Eh, siguiente Otra rosa Pero otra rosa Romántica Madre mía Están con las rosas Que las quieren que las regale Otro casco de estos Vamos a ver Sí, vale, vale Water lucky Chest Bueno Esto a ver Bueno Bueno, bueno Resistencia 3 Tengo, chicos Resistencia 3 Esto está ¿Esto qué es? Prismarine Hola, putas Vale Perfecto Ender pearls Perfecto Ahí, muy bien Y por último Un bloque de Donate Quita, quita, quita Vale, vale No pasa nada Perfecto, perfecto Vale Lo que voy a hacer, chicos Va a ser hacer una mesa De craft Y vamos a hacernos Botas y casco De aquamarine Porque eran bastante mejor Que las estas Así que vamos a hacer así Y así Tiramos esto por aquí Así Y nos ponemos esto Que si os fijáis Nos da un poquito más de armadura Y esto Otro poquito más Así que ya estaríamos listos Para el ataque Vamos a ponernos esto por aquí Esto no lo voy a tirar Vamos a poner esto por aquí Y lo único que no tenemos Es comida Es lo único malo Pero comida Podemos irnos a Por aquí Mira, por ahí hay un cerdo A ver si podemos ir Sin que nos mate la bruja Y vamos a coger un poquito de carne Porque es que si no No vamos a tener nada Vente por aquí, cerdito Me vas a venir Estupendamente Eh, brujilda Otapartas, otaparto Bueno, bueno, bueno Pate, pate, pate Es que al final muero Muero porque No puedo correr Quita Venga, cobras aquí Vale, vamos a irnos por aquí Vamos a comer Un poquito de carne Vamos a comer la de zombie Que tenemos bastante zombie Y de momento podemos comer esto Así que perfecto chicos Ya estaríamos Vamos a coger el hacha Y vamos a invocar ya A raptor Y bueno, bueno, bueno chicos En este hemos tenido bastante suerte Y encima ha sido cortito Así que bastante, bastante Bien chicos Pero el que va a ser Muy, muy complicado Va a ser el siguiente Porque como no tengamos La máxima suerte Estamos perdidos Estamos perdidos totalmente Así que vamos a coger esto Vamos a dejar esto por aquí Voy a poner esto en Peaceful Porque no quiero que haya 200.000 dichos Y vamos a invocar A Raptor Así que pedimos aquí al centro Hacemos aquí Y ponemos a Raptor Gamer Spawn Nos quitamos esto de aquí Y nos vamos a poner Eh Pues en verdad nada La verdad Bueno, un poquito de bloques Por si acaso Y ya está ya chicos Vamos a ver que tal Le pegaríamos con Con esta espada Bueno 7 no está mal Con esta 19 Oye Ojo que no pega mal Pero con la poción esta Va a estar Buah Imposible que nos haga nada 40 Le he quitado Que golpe Con esta espada Buah Es que no puedo hacerme nada No puedo hacerme nada chicos Vamos, vamos, vamos Se me lleva una porra en la mano Chicos Fijaos Se me lleva una porra Buah, bueno, bueno Y la pongo finísimo Venga, venga, venga Venga, venga Venga los combos Los combos niños Los combos, los combos Pues mira, no seré yo aquí El mayor convero del mundo El PvP Y vamos a ver Cuánto me quitaría Espera, te me voy a alejar un poquito Vamos a ver cuánto me quitaría Si me quito esto de aquí Pero creo que si me quito esto Como que me arrepiento un poquito Vamos a probar Bueno, bueno, bueno Fijaos, fijaos que de dos golpes Me hubiera matado Si no llegase por esta armadura Ay, no está, no está, no está No está, no está Que me mata, que me mata Meto aquí para allá, chicos De lejos que se me mata Vale Y me pongo la pechera buena Madre mía Todo gracias a esa pechera Si no hubiéramos muerto Mira mal Bueno, y para Lucky Potion También lo digo que Pensaba que había atravesado la pared Si no llegase también para Lucky Potion Lo hubiera sido muy complicado Pero bueno Vamos a pegarle Y ya está, chicos Ay, me encantó esta espada Encima Porque es que pega súper rápido Súper bien Y sobre todo por la pechera La pechera y la resistencia 3 Ha sido una maldita chetada Así que nada, chicos Hasta aquí El vídeo de hoy De los Lucky Blocks Y ya sabéis Que el próximo Va a ser contra todos los compas Así que no os lo podéis perder Y pues nada Espero que os haya encantado Dejadme un buen like Y decidme en los comentarios Que os ha parecido Y si queréis más vídeos de estos Así que pues nada, chicos Hasta la próxima Adiós